This is Halloween Vamos a utilizar estos ingredientes para que parezca más real Como yo me dije ya, daño la rodilla y me pusieron grapa Puedo ver si se lo creo Vale, le echamos este un poquito a mi ¿Qué te está pasando? Un poquito, ahí Espérate, espérate que te diga así Vale, vale Gira, gira, gira Vale, así Tranquila Vale, ya está Vamos a ponerte así Tú mate Ya está todo listo Aguaza es como si le dejáramos un golpe o algo para que venga Haz un golpe Tatiquita ¡Aaah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es? ¡Corre! ¿Qué ha pasado? ¡Corre! ¿Qué ha pasado? ¡Lucida, qué es? Mira como tiene eso ¿Qué es? ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¡Lucida, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! ¿Qué es? ¡Aaah! ¡Mi calmo! ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? A ver, cómetela que se ha engravado ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué pica! ¡Echo! Bueno, reto conseguido de Halloween ¿Mañana más Halloween? Sí ¿Cuántos likes para más Halloween? Ehhh... 50